que cayó la noche de este pasado jueves por la noche en Sucre durante más de media hora acompañado de granizos de tamaño considerable, provocó la inundación de dos viviendas, deslizamiento de Mazamorra e inundaciones en varios sectores de la ciudad. Son 32 casos que se ha atendido entre deslizamientos de talud, arrastro de sedimento, obstrucción de vías por las bastantes prestaciones pluviales que hemos tenido y estos han sido desembocados en que las vías sean obstruidas por estos sedimentos que teníamos en el sector, más de ocho viviendas que han sido abnegadas con inundaciones, dos de gravedad a una altura de unos 70 metros aproximadamente que se ha tenido, se ha trabajado de manera conjunta con nuestra Policía Nacional, nuestro cuerpo de bomberos ha estado trabajando de manera coordinada con nuestros brigadistas para poder expulsar estas aguas pluviales que estaban acumuladas en estas viviendas. La torrencial lluvia acompañado de granizos sorprendió a los sucrenses y llamó la atención por el tamaño de los granizos, que en muchos de los casos provocaron ruptura de parabrisas, faroles y vidrios en domicilios. Bueno, estamos hablando de dos a tres centímetros promedio, al cual hemos podido constatar granizos de bastante diámetro, en el cual no son recurrentes en esta época de lluvia. En el área rural, este fenómeno también habría afectado los cultivos, los cuales actualmente se encuentran en la recolección de datos por parte de la Alcaldía. ¡Gracias! ¡Gracias!